Está bien, solamente ahorita no puede mover de la cintura hacia abajo, sus piernas, estaba recibiendo la terapia pero sus piernas ahorita no le responde y fue debido al golpe, bueno al disparo que tenía en la cabeza, la fractura fue multifragmentaria y le afectó el área de la movilidad de sus piernas entonces todavía los médicos no nos dan un diagnóstico de si podrá volver a caminar o no, pero dentro de lo que cabe, tengo entendido que está bien yo tengo el reporte, va de las autoridades peritenciarias, está siendo debidamente atendido ahí y va a ser trasladado en su momento a la Ciudad de México porque recuerden ustedes que él va también por delincuencia organizada y por los homicidios múltiples que comienza